Viene una frasecita un poquito nueva para nosotros, y en Foucault es determinante. Si la historia, no sé si a ustedes no les causa extrañeza, pero es que hablar de historia como presente, ¿es cierto que eso causa extrañeza? ¿Sí? Es raro. Ahora, esta mezcla de que la historia es un asunto ético, ¿no les pasa que sí que es extraño? Bueno, estos eran los vértigos conceptuales a los cuales me enfocó, pero no me digan que no es sugerente, o sea, no sugerente de inferior a gerente, sino que sugiere cosas extrañas a la mente de uno y al corazón de uno. Y es que entonces yo tengo que hacerme la pregunta de cuáles son las condiciones para ser libre hoy, para ser libre hoy, para ser libre como mujer, para ser libre como hombre, como joven, como niño. O sea, ¿cuáles son las condiciones con las cuales yo puedo ser libre? Para decir, yo tengo que hacerle un análisis, ¿a qué? A mi presente. Ese análisis con mi presente tiene dos elementos muy importantes. que tú lo mencionaste cuando hablaste con Marisol. ¿Cuáles son las condiciones que me produjeron a mí? Primero, porque yo estoy producido con una serie de condiciones. ¿Sí? Segundo, ¿cómo puedo ser más libre de lo que realmente soy? Dos elementos. Bien, entonces, viene el trabajo, preguntarme por las condiciones, por los límites, porque esa es una de las condiciones, los límites. Y segundo, ¿cómo ser más libre de lo que realmente soy? Y eso es preguntarme por los alcances. Resulta que la pregunta por los alcances y los límites es una pregunta que se hizo Kant en la crítica de la razón pura. Por lo tanto, aquí Foucault sigue contestándole a Kant. Al Kant. Cuando yo me pregunto cómo he sido constituido yo, y me pregunto cómo puedo ser de otra manera, ser de otro modo, ser de otro modo, cuando yo me pregunto por mis límites y me pregunto por las condiciones de ser más libre, ser de otro modo, eso lo llamó, ¿qué? Arqueología. 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 ¿Vale? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el juego? ¿Foucaultiano está? Ante estas condiciones, ¿en qué consistiría la vida de ser mujer, ya que estamos adornados aquí del bello sexo y en este salón, ¿y cuál sería la vida de ser hombre? Los pocos feos que estamos aquí. El proyecto de vida debería ser el siguiente, dice Foucault ya terminando el texto. El proyecto nuestro de vida en este orden de ideas sería la paciente labor de darle forma a la impaciente libertad. Ese sería el proyecto de vida de la modernidad. Una paciente labor de darle forma a la impaciente libertad. Parecido a esta frase que si fuera el lema de nuestro derecho, de nuestra vida pedagógica, dejaríamos de ser tan regañones, tan instructores, ¿eh? Tan amigos del... ¿Dónde es que le llevan el registro a los estudiantes? Tan amigos del observador. Para nosotros el observador es como el calabozo de policía. Somos felices ahí porque ya sabemos que poniéndole esa esposa y los muchachos llegan y comentan, ya llevo cinco observaciones en esta semana. Entonces, fíjate un nuevo hermano, ¿cómo haces? Los muchachos han aprendido a ridiculizarnos a nosotros. ¿Por qué nosotros hemos ridiculizado la vida de ellos? Y ellos son más ingeniosos para ganarnos. Pero si nosotros hiciéramos del hecho pedagógico lo que Foucault hizo como proyecto de vida, la paciente labor de darle forma a la impaciente libertad, pues sería un proyecto verdaderamente de dártido, pero emocionante, que hace vale la pena vivir. Yo creo que si usted le dice a un drogadicto que su vida debería ser la paciente labor de darle forma a su impaciente libertad, deja de darse la cabeza. Abandona la droga, porque encuentra un sentido a la vida. Claro, dale forma. ¿Qué es eso de darle forma? Esa frase no está puesta ahí porque, como les digo, los filósofos no escriben, no gastan saliva, porque sí. Cuando dice Foucault darle forma, está hablando de estética. De estética. O sea, mi vida es un proyecto estético, de hacerla bella. O sea, el proyecto es hacer que mi vida sea bella. Eso quiere decir la paciente labor. ¿Y eso es fácil? Dice Foucault, no. Eso exige paciencia. Eso es difícil. Exige preguntarse por las condiciones. Y exige hacer una historia de la propia vida. Por eso es tan importante, por ejemplo, escribir la propia vida. O sea, yo de dónde asimile esos valores que tengo. Esa forma que pienso el amor. Esa forma como pienso la familia, como pienso la vida. ¿De dónde lo heredé? ¿Estoy contento con eso? ¿Puedo pensar de otra manera? O sea, hay muchas cosas que uno puede llegar a pensar. Y perdónen que sea tan irreverente. La chica ve a la otra chica y digo, ¿Cómo me gusta estar la amiga de mi novio? Me gusta más la amiga de mi novio que mi novio. ¿Será que esto es posible? ¿Por qué no ser de otro modo? O sea, hay muchas cosas que uno se puede hacer la pregunta. Y entonces, tranquilos, hombre. Si alguna vez te han puesto la ropa de su hermana, es porque eso forma parte de lo posible de buscarse a sí mismo, ¿sí? Aunque lo hayan hecho escondida y detrás de bloques. ¿Sí? Pensando a ver si le queda gustando. Las culturas juveniles nos dan mucho ejemplo de esa búsqueda de sí a través del cuerpo. Ahora bien, el proyecto moderno fue un proyecto hecho de razón, lógica, pensamiento y ciencia. Y quedó por fuera otros elementos como cuerpo, sensibilidad, emociones. Y por eso, esta pregunta rescata lo que quedó olvidado por la modernidad. Las pasiones, las emociones, ¿sí? Otros elementos que se quedaron relegados, subordinados, ¿sí? Negados, en muchos casos. La estética. Exactamente la estética. La estética deja de ser un simple problema de normas para hacer obras de arte, sino que la estética es la pregunta por la forma de autocrearse uno mismo. De autocreación, ¿sí? De búsqueda de sí. De tener una inquietud de sí. Una inquietud de sí. Repitiendo un poco lo que dije en pedagogía para la diferencia, esto nos ayudaría un poco a salir de la gran tiranía que se volvió muchos de los proyectos de la modernidad. La modernidad nos trajo grandes cosas. Por ejemplo, el concepto de libertad que no se usaba, pues, oye, es una gran cosa. El concepto de fraternidad, ¿sí? Es una gran cosa. De que la soberanía la tiene el pueblo, no Uribe. Es una gran cosa, pero el pueblo hecho por instituciones, por derecho. El derecho es muy importante. Hay un montón de cosas que nos sacaron de la arbitrariedad del soberano, porque le devolvieron la soberanía a la gente, al pueblo. Es muy bueno. O sea, ten en cuenta que muchas cosas se pueden proteger ahora. Una sociedad fundada en derecho, una sociedad fundada en razón. Una sociedad fundada en la decisión de los ciudadanos. Una sociedad donde los ciudadanos se mueven por instituciones. Una maravilla. Pero no por eso la modernidad dejó de dejarnos también algunas grandes preguntas, ¿sí? ¿Por qué la ciencia es el único determinante de la verdad?